Música Luego de una larga caminata, llegamos al municipio de Bescanó, que se encuentra a la orilla derecha del río Ter. Música Su nombre significa río y piedra y tiene aproximadamente unos 5.000 habitantes. Música Nos encontramos frente a la iglesia de San Llorés de Mezcanó, con el lavadero y la escultura de una lavandera. Música Es un pueblo muy tranquilo, donde se disfruta en un paisaje mediterráneo, muy cerca de la ciudad de Girona, y es un lugar perfecto para visitar y para conectar con la naturaleza. Música 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 Música